Bienvenidos a tu programa Platicando en Familia, nos estás escuchando por el 1040 de Amplitud Modulada o también nos escuchas por www.radiomujer.com.mx Te damos la bienvenida a este programa donde pues prácticamente esperemos que tengas un excelente día Si estás comiendo tal vez con tu familia o si ya estás haciendo alguna otra actividad y nos estás escuchando Que este día la estés pasando muy muy bien Hoy vamos a tener un programa muy muy interesante pero antes quiero saludar a las personas que hacen posible que el programa se esté escuchando Gracias a Arturo Cervantes que él está en operación Al igual que también a Abraham Mendoza que está en las cámaras y él hace que pues nos veas por www.radiomujer.com Y también agradeciendo a Patti López que bueno en este momento no se encuentra Y mi nombre es Jessy Corozco quien voy a estar atendiéndote el día de hoy Y voy a estar contigo en este programa que es Platicando en Familia También quiero saludar a mi invitada Lourdes Núñez, psicóloga que hoy viene a platicarnos cómo educar a un niño impulsivo Sí Jessy muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes, este clima algo pues tranquilón pero sí se siente como frillito ¿no? Sí afortunadamente en Guadalajara ya estamos empezando a sentir un poco de frío Ya sé, ya se acerca Navidad y fíjense que como ya se acerca Navidad Ay no se crean ¿eh? No les voy a decir que les tengo un... Bueno sí un regalito la verdad está muy padre Te voy a regalar el libro Disciplina con Amor Cómo poner límites sin ahogarte en la culpa Creo que también va muy adobe al programa que vamos a tener el día de hoy Y lo voy a regalar por nuestra línea de WhatsApp 33 1019 0712 Para que tú te comuniques con alguna pregunta, con alguna situación Tienes a un niño impulsivo en casa o a lo mejor un niño con hiperactividad Tienes alguna duda acerca de cómo poder ayudarlo, cómo poder tranquilizarlo Bueno pues tenemos un experto en cabina que bueno está aquí con nosotros Y que quiero que por favor te comuniques para participar por este gran libro 33 1019 0712 para que tú participes por nuestro WhatsApp O también por nuestras líneas telefónicas 3122 1190 y 3647 1883 Muy bien pues vamos a dar paso al programa Y precisamente entramos con esta pregunta ¿Cómo educar a un niño impulsivo? ¿Cómo educar a un niño impulsivo? Qué cosa tan importante ¿no Jessy? Platicamos en algún momento con Patty y con otros papás Cuando tú estás esperando la llegada de tu bebé Tú ya tienes la idea de cómo vas a educar a tu hijo Y cómo va a ser todo como casi color de rosa Y cuando empiezas a ver que no nada más depende de cómo tú lo quieras educar Sino de las características que trae cada niño De lo que sucede con la pareja y luego del entorno Entonces empieza un poco a complicar Y si a eso le sumamos que el niño traiga características de impulsividad o de hiperactividad Pues nos empezamos a enfrentar a un mundo que parece así como de caricatura desconocido ¿Cómo poder educar? Yo creo que lo primero sería que los papás tengan la idea De que vas a empezar a educar desde lo que tú hayas aprendido De lo que tú seas Y de que muy seguramente te vas a equivocar en algo Porque a veces pareciera que los papás buscan como una receta Donde te digan Pasó uno, pasó dos, pasa tres Y entonces los hijos van a actuar de la misma manera Y no, no sucede así en la realidad No ¿Y cómo va esa relación de un niño impulsivo a un niño hiperactivo? Porque yo cuando elegí, bueno, estábamos viendo el tema, estuve investigando un poco Y decía que tenía mucho que ver con el déficit de atención No sé si de verdad va enlazado Hay una situación Hay una característica, un comportamiento que se le llama trastorno déficit de atención Este puede presentarse con impulsividad, sin impulsividad, con hiperactividad, sin hiperactividad o mixto Es decir, las características son a grandes rasgos Un niño que difícilmente puede mantener la atención por periodos prolongados de tiempo Ahí estaríamos hablando de una característica de un niño con déficit de atención Además, podría ser un niño muy impulsivo que le cuesta de verdad mucho trabajo contenerse Y hacer lo que le están diciendo que haga O niños que supongo han tenido ustedes oportunidad de conocer Que parece que se quedan como oídos Que a veces dicen los papás Es que no me escucha Y lo que pasa es que de verdad no está atendiendo Se van, se van En las escuelas lo que pasa Donde se les complica un poco O mucho tal vez Es que pareciera que les quedan como lagunas Está el maestro hablando, el niño está atendiendo Y de repente ya se fue, se perdió Y cuando regresa, pues todo eso que quién sabe qué dijo el maestro No lo guardaron Entonces, eso genera incluso comportamientos diferentes en el salón Y por eso la importancia de identificar si es con impulsividad o sin impulsividad Porque si un niño tiene esta cuestión de la desatención Que no comprendió, que quedó como esa laguna que yo digo Probablemente el niño, como no saben ni de qué están hablando Pues empiece a distraer Y entonces ahí dicen Ah, es que es un niño muy impulsivo ¿No? Se está moviendo constantemente Pero la importancia entonces es Hacer un buen diagnóstico Una buena valoración Si el niño tiene en verdad déficit de atención Porque en muchas ocasiones Son malos hábitos de crianza No tanto el déficit de atención como tal Los neurólogos que son los que hacen todo este trabajo de diagnóstico Nos dirán si hay o no una lesión Que a veces es tan mínima Que el cerebro es tan pequeño Y aparte con todas sus onditas, ¿no? Sus circunvoluciones Que a veces no se identifica la lesión Lo identifican en el tipo de comportamientos Como más o menos como el que yo comentaba hace rato Pero es importante porque hay niños que sí requieren estar medicados Y hay niños que el mismo médico valora Que no necesitan el medicamento Con atención por parte de los padres Con un poco de trabajo de apoyo terapéutico En donde les enseñemos a los niños A controlar sus impulsos A hacer sus periodos de atención un poco más largos O a buscar incluso la asesoría de un profesor En las tardes a lo mejor Si es que tuvieran estas lagunas Con eso muchos niños no requieren medicación Y pueden seguir su vida Incluso llegan a ser adultos Me tocó en alguna ocasión Hacer la valoración de un niño con hiperactividad Y el papá a los cinco minutos de estar ahí Que se movía el señor constantemente Me dice Oye pero ¿por qué es tan importante que me des el diagnóstico? Le dije pues porque en las escuelas Es un apoyo para el maestro El maestro puede hacer una serie de ajustes Para poder darle mejor atención al niño Si es que la escuela no es personalizada Y me dice perfecto Entonces permíteme porque ahora vas a saber Porque mi hijo es así Se salió el señor no podía Me dice yo trabajo en el área de deportes Soy me parece que reportero Algo así era el señor Pero la cuestión es que me decía A mí mi trabajo me ayuda porque yo tengo esta cuestión De que no me puedo quedar quieto en una oficina Entonces dije yo Ah que interesante Cuando ya conoces tus características Bueno es lo que tratamos también de enseñar en terapia Pues puedes llevar una vida de lo mejor De lo más normal Siempre y cuando sepas Cuáles son como tus puntos débiles Entonces para poder decir que mi hijo A lo mejor es impulsivo O tiene un hábito de mal crianza ¿Cómo los padres se van a dar cuenta? ¿Es por medio del estudio prácticamente? Para que le puedan diagnosticar al niño déficit de atención Con o sin hiperactividad Y con todas las variantes que dije Si lo hace el neurólogo Y muchas veces pide el apoyo de un psicólogo Que hago también una valoración Psicopedagógica Donde vemos además de la cuestión de la psicomotricidad La parte de la socialización La parte emocional por supuesto Y la parte cognitiva Como para ver si el niño tiene Periodos de atención o desatención Si lo que se necesita es un apoyo Algo que los papás sí pueden hacer En casa Tengan o no tengan esta valoración Es ver los hábitos que manejan con los chicos De repente hay papás que les dejan hacer Como cualquier cosa sin ningún límite Muy bien Pues de eso vamos a hablar Vamos a seguir hablando Después de este corte comercial Que tenemos preparado Y por favor Te pido que te comuniques Te tengo el libro Disciplina con amor De Rosa Barosio Para que tú te puedas comunicar Y también tiene muy buenos consejos Que te pueden ayudar Seguimos en Platicando en Familia Hablar del amor con tus hijos adolescentes No es tarea fácil Puesto que es un mundo nuevo para ellos Comienzan a experimentar Y pueden mostrarse más tímidos en ese aspecto Si no nos acercamos a ellos de la manera adecuada Lo más recomendable es que sea un tema más Y se hable como tal De forma natural y con empatía La comunicación puede ser beneficiosa Para que nuestros hijos empiecen su vida amorosa y sexual De la mejor forma posible Este puede ser un buen tema Para Platicar en Familia Ya regresamos a tu programa Platicando en Familia Estás con nosotros por www.radiomujer.com.mx Y también estás con nosotros por el 1040 de Amplitud Modulada Y también nos estás escuchando Me acaban de decir por Facebook Para que si no estás conectado ahorita en esta red social Pues bueno, te vayas a Mujer el Sexto Sentido Para que nos puedas ver y escuchar Y si tienes preguntas Pues nos las hagas llegar Gracias a las personas que están participando ya por nuestro WhatsApp 33 1019 0712 Y también a las personas que amablemente también se han estado comunicando Que sí, sí, nos tienen algunos Ya vimos que es un tema que sí abunda en las familias Lo de los niños impulsivos Y bueno, Verónica Ramírez comenta Mi hija tiene 16 años Y le diagnosticaron TDAH ¿Eso es posible? ¿Y cómo le puedo ayudar? Sí, si le diagnosticaron Trastorno déficit de atención con hiperactividad Es este Lo que la chica presenta ¿Cómo se le puede ayudar? Tratando primero de entender Que entonces es una persona Que requiere como mucha paciencia De parte de los papás Y más en la adolescencia Más paciencia Y ser muy constantes en los límites ¿No? Como la paciencia es en cuanto a que a lo mejor No tiene periodos de atención muy largos Le tienes que repetir las cosas Pero entonces sí repetirlas para que lo haga Porque a veces decimos Este Ay, no me hizo caso Y ya Pues yo hago lo que le tocaba ¿No? Sino repetírselo A lo mejor buscar frases cortas No darles toda la explicación A veces las mamás En esta idea de querer Que les quede todo muy claro Les damos una explicación tan larga Que de por sí el hijo Que no tiene déficit Ya se Dejó de prestar atención Y ahora a una persona con déficit Le cuesta mucho más trabajo Entonces dejarle Otra sugerencia podría ser Buscar una escuela en la medida de lo posible Ajá Donde puedan hablar con los maestros La verdad que la experiencia que he tenido con los maestros Es que son personas muy abiertas Si tú les explicas que la persona necesita salir cada X tiempo Pero a cambio de eso tiene que hacer sus trabajos Como en tiempo y forma Porque así hay personas que les cuesta mucho trabajo estarse quietas Entonces si tú como maestro los obligas Porque esa es la regla Quedarse sentado todo el tiempo Probablemente se van a quedar Pero no están prestando atención No están trabajando Y van a distraer a los demás Por eso es que si ya tienen un diagnóstico Es importante hablar con los maestros O con los directores Si hubiera un departamento psicopedagógico Para que puedan hablar así Entre todos estar en la misma idea Que los chicos tienen que cumplir las tareas Eso no está sujeto a discusión Simplemente es como darle Otro tipo de estrategias Que haga más actividades En las que lleve más movimiento Para que puedan sacar toda esta energía que ellos traen Muy bien Pues ahí está tu respuesta Muchas gracias Verónica Ya estás participando María Cristina Solares Dice Soy maestra y actualmente estamos Creo yo Lidiando día a día con este problema Los niños Siempre trato de controlar a niños impulsivos Y tratando de prestarles más atención Para que puedan estar bien en la clase Pero a veces Si es agotante Sería bueno nos dieran Algunas estrategias Que pudiéramos utilizar Saludos y felicidades Fíjate María Al igual que Lourdes También eres maestra Aparte de ser psicóloga Nos puedes Le puedes decir a María Prácticamente Estrategias Que ya habíamos dicho Es tener un poquito más de paciencia Con esos niños ¿Verdad? Sí Y bueno Sí en el salón Como decía yo Muchas veces Distraen a los demás compañeros A veces Por eso se requiere Como un apoyo Y no tanto A veces cuando le dices A los papás Es que sería importante Que tuvieran un apoyo De un maestro por la tarde Lo toman como Si tuvieran algún problema De que no comprenden Sí comprenden Solo que como se distraen Constantemente Y a veces distraen A los compañeros Les quedan lagunas Y si no les quedan claros Los conceptos No van a comprender Lo que sigue después El aprendizaje Cada vez va siendo Como más complejo Te van enseñando un tema Y al siguiente Cuatrimestre o año No sé Es un poco más complejo Y luego van relacionándolo Con otros temas Si algo no quedó claro Desde el principio Lo demás se les va a complicar Y a los pobres docentes De la prepa Para facultad Nos ponen a sufrir Con más ganas Porque precisamente Al no tener claro Un concepto De repente hay chicos Que incluso la lectura En voz alta Por ejemplo Ya no te digo La de comprensión Se les complica mucho Y a la hora Que les pones Ese tipo de ejercicios En prepa O en facultad Pues aparte Ya no quieren hacerlo Pero todo esto Tiene que ver Con estas lagunas Que tienen Donde Como no les quedó Claro el concepto Donde por estar Haciendo otra actividad Se distrajeron Y ya no Se hizo el proceso A la maestra A la maestra Decíamos hace rato En el intermedio Ajá Este Que complicado Cuando no tienen Los hábitos Los muchachos Exacto Porque a veces No nada más es Como que es impulsivo Y déjalo hacer Lo que quiere Sino Al ser impulsivo También debería tener El autocontrol En la casa Los papás Nos podrían ayudar Muchísimo A la sociedad Educando a los hijos A que tengan Respeto ¿No? El controlar Su comportamiento Porque Por supuesto Que lo que cada uno Hacemos Repercute en los demás Si una persona Está constantemente En movimiento Y la dejamos salir Del salón Nos deja A los alumnos Tranquilos Pero si a esa persona No le han enseñado Que puede No sé Dar dos Tres vueltas Al patio Y regresar ¿No? Como decíamos Para quemar Esta energía Si no se le ha enseñado Eso lo que sale Es ir a los otros salones A molestar A buscar a los compañeros Y a generar Como más desorden Por eso es importante Como que les ayuden Dándoles hábitos Dándoles reglas Y manteniendo eso Los papás Sobre todo En casa Esa sería una parte Que ayudaría muchísimo A los maestros Cuando a los hijos Les enseñan Que hay jerarquías Que hay respeto Y que necesitan Tener como un orden Una secuencia Eso lo van a Repetir Perdón A repetir En la escuela Ajá Y eso les ayuda Muchísimo Pues a tener Precisamente Orden Si algo se te pasó Pero ya sabes Que tenías No sé La secuencia de apuntes Y te falta Y te falta un apunte Entonces pides El apunte Al compañero Buscas el tema En el libro Pero si traen Un desorden No van a saber Ni qué tema buscar Ni dónde buscar Menos que preguntarle Al maestro Es un problema Con el cual Lidea mucho El maestro El hecho de que Tu cuaderno No tiene orden No está En una parte Tienes la tarea En otra parte Tienes el apunte El apunte Está incompleto O ya te saltaste Hojas Y ya no sabes Y tampoco ahí Pues se te puede ayudar Mucho Es volverlo a repetir Que no sabes Cómo ayudarle Y así que yo decía Hace rato Que me ha tocado Maestros Que de verdad Son docentes Por vocación Pero no hay Como apoyo A mí me tocó Hace poco Dar clase A chavos Entre 15 y 18 Y así lo que estás diciendo No llegaban Con el apunte Porque les tenía Yo que firmar Y el cuaderno No tengo cuaderno Pues entonces Hágalo en una hoja blanca Pues no traigo Pues es que Si no trae hoja blanca Y no trae Pues ya lo hice aquí Ok Y se lo valías Con tal de que trabajara Al término del periodo Donde tenías que sacar Las calificaciones Y les pedías los apuntes Pues no lo tengo completo ¿Se acuerda Que yo no traía cuaderno? No pues yo como maestro No es mi responsabilidad Acordarme de todo Lo que hicieron los alumnos Exacto Y no es por quitar Como decía Y este Culpas No es simplemente Como a cada quien Su responsabilidad Lo que le toca Al alumno le toca Organizar sus cosas Y eso lo aprenden Desde casa Eso es parte De la educación Y fíjate que ahorita Que comentabas En la plática Lourdes Que es a veces Cuando el docente Le pide ayuda Al padre de familia Diciéndole Bueno Si su hijo Tiene déficit de atención O si su hijo Tiene algún problema De hiperactividad Y puede ayudarle Usted Tal vez Con un especialista Por la tarde También los papás Reaccionan De alguna u otra forma Como Pero se supone Que para eso Debería de estar usted Si a veces Pero en el receso Hacemos un pequeño corte Si quieres Intereses Es posible Es posible Relacionarlos Con alguna actividad Profesional Y así motivarlo Para que pueda Saber elegir Qué es lo que quiere Para su futuro Este puede ser Un buen tema Para platicar en familia Ya regresamos A tu programa Platicando en familia Te recuerdo Los números En cabina Treinta y uno Veintidós Once Noventa Y treinta y seis Cuarenta y siete Dieciocho Ochenta y tres También te repito Nuestro WhatsApp Para que participes Por este libro Que te tengo De Rosa Barosio Disciplina Con amor Cómo poner límites Sin ahogarte En la culpa Es un libro Donde te van a enseñar Y vas a poder Tener algunos consejos Muy prácticos Para cómo educar Precisamente a tus hijos Y ponerles límites Que es algo Que sí estamos Hablando muy seriamente En este programa Para que bueno Pues lo puedas Poner en práctica Gracias a las personas Que ya están participando Dicen por acá Por nuestro WhatsApp Hola Muchas felicidades A su invitada Participo por el libro Mi nieta tiene once años Y siempre contesta Gritando Avienta cosas Puertas No hace nada Y yo Yo en mis tiempos Unas buenas nalgadas ¿Cómo ¿Cómo ves? Los escucho en tonalá Gracias Rocío Sánchez Ya estás participando Que antes Pues esa era la herramienta ¿No? Que se utilizaba O sea No me entiendes A la primera A la segunda Toma Por acá dice Laura Pérez ¿Desde qué edad Se puede saber Si son explosivos? Impulsivos No sé si por impulsivo O explosivo Se refiere a como Que quieren hacer Exactamente su voluntad Porque eso Lo hacen muy pequeños Aunque Yo sigo confiando En que las mamás Que vamos Educando a nuestros hijos Los vamos conociendo Y entonces Podemos ir identificando Si de verdad No No son capaces De controlar Sus impulsos Pero hacen el intento O si lo están haciendo Para que Los papás Entonces Sedamos Y hagamos lo que ellos quieren El clásico berrinche De los chiquitos ¿No? Que te hacían un berrinche En el Que les compres algo Y entonces la mamá Por no pasar la vergüenza En la tienda O en el súper Le compra lo que quiere Y el niño entonces Lo sigue repitiendo Donde sabe que hay lugares Que puede hacer Lo que él quiere Y la mamá No va a tomar Acciones O inclusive Con los papás Y ahí yo es donde Creo que las mamás Y los papás Pueden saber Si lo está haciendo Con ese fin De conseguir Precisamente su objetivo O si de verdad Es porque no se puede Contener ¿Desde qué edad Lo pueden identificar Desde pequeñitos Pero sobre todo Como alrededor Ya de los Tres, cuatro años Ellos ya van Aunque ahora Con estas educaciones Maravillosas Que te van Acercando más A que tu mamá Estimules a tu hijo Esto de la estimulación Temprana Los vas conociendo más Bueno En mis tiempos No había Escuelas de educación Temprana Pero también Era pues parte De la creencia Lo que nos decía Hace rato La radio escucha ¿No? A la hora de tú Estar educando a tu hijo Tú le ibas marcando El límite Tú lo ibas conociendo Y entonces Sabías cuando debías Tomar acciones De poner un límite Después hubo un tiempo Al principio Se usaba mucho Como este castigo O la reprimenda física Después hubo alguien Que dijo que no Que toda la cuestión Física Les hacía mucho daño Y después parece Que se quedaron Como en una laguna Como en un En el limbo ¿No? Este Allá no los regaño Tampoco les pego Y los dejo hacer Lo que quieran Y olvidamos los papás Que los que ya Pasamos por eso Y los que sabemos Y que además Es la responsabilidad Pues es de nosotros Entonces Yo no recomendaría Tanto el golpe A menos que de verdad A veces ya es la última Este Solución Solución Si desde un principio Hablan con ellos Y no los dejan Hacer lo que quieran Más que en ciertas situaciones Los papás Podemos ir negociando Lo vamos viendo Con los hijos ¿No? De repente No tienes que ser Tan rígido Y tan estricto Hay cosas En las que puedes transigir Pero hay temas En los que no Donde está de por medio La seguridad Y uno de esos temas Es si lo dejas Que haga lo que quiera A los tres A los cuatro Pues no me digas A los quince No va a llegar A dormir a tu casa ¿No? Y aparte te va A regañar Si tú le dices algo Que eso también Es algo muy Muy importante Y era lo que comentábamos ¿No? Tener que ponerle límites A los niños Desde que son pequeños Para cuando vayan creciendo Vayan entendiendo Porque Entonces también Entra esta parte De cuando están en la escuela Al maestro le faltan Al respeto No prestan La atención Que deben Están De aquí Allá No se pueden quedar Quietos Pero porque también Tal vez no es que tenga Déficit de atención Tal vez lo que no tiene Es educación En casa Exactamente Porque la impulsividad Muchas veces Está confundida ¿No? Donde Ah es que así es De explosivo De impulsivo Y hace lo que quiere Y lo que no tiene Son hábitos Lo que no tiene Es educación El problema a veces En la escuela Al que se enfrentan Muchos maestros Es que La persona no tiene Hábitos De estudio Entonces no le dedica Tiempo a estudiar Entonces quiere La mejor nota Y hacen Ahí es donde Como maestro Te sorprende Que el alumno Pueda hacer Y lo he visto En diferentes edades No nada más En chiquitos Que hacen berrinche Inclusive universitarios Te hacen berrinche Por unas décimas Porque Es que ellos quieren La calificación completa Pero no cumpliste Con lo que debías traer Pero es que Pues eso no importa Yo lo que quiero Es la calificación ¿No? Como Donde reflejan Esta Falta de educación Que les dejan Hacer lo que quieran Con tal de que Ahí ya no me digan nada ¿No? No he leído No he tenido la suerte De leer el libro Espero que se refiera Mucho a esa parte Donde Como papá Tienes la responsabilidad La obligación De educar Y a veces Nos cuesta mucho trabajo Por el amor Que les tenemos ¿No? Yo sigo pensando Que tengas La edad que tengas Como padre Como madre Tus hijos siguen siendo Los más maravillosos De la vida Y del amor Y quieres darles Lo mejor Y lo mejor Que les podemos dar Es la educación El ejemplo Y dejarlos Que en ocasiones Se equivoquen Y que asuman La responsabilidad De ese error Si el chavo No hizo la tarea Pues no le lleven No le compren Un libro nuevo Para que lo presente Me ha tocado Papás que van Y te cuentan Historias Que no son ciertas Pero para que el chavo Consiga la calificación O sea Ya está ese límite ¿No? Los padres Ya tener que ir a mentir Hacen lo que el hijo Quiere ¿No? Por eso decíamos Esa impulsividad No necesariamente Cuando sí es un problema Como decíamos Como el trastorno Déficit de atención Por hiperactividad Que es impulsivo Pues ahí Como es a nivel De neurotransmisores La parte del cerebro No está funcionando Como tendría que ser Los neurotransmisores No están conectando Entonces el medicamento Lo que hace Pues es esta conexión Para que La instrucción que llega Se puede ejecutar A veces el niño Se da cuenta Porque se lo preguntas ¿Te fijaste qué hiciste? Este Sí Subí los pies A la silla Por ejemplo Y Y los tenías que subir No Pero no los Terminan de bajar ¿No? Como no No hay la conexión Para que se lleve A efecto La acción Ellos lo piensan Lo saben Pero no lo ejecutan El medicamento Lo que hace Es que a nivel De neurotransmisores Haya este Este entendimiento ¿No? Entonces ya la ejecución Se puede dar Ya no necesitas Este Tú decirle Y ellos saben Y lo hacen Eso sí se trata Con el medicamento Hay algunos Como decía yo al principio Que esa cuestión De un trabajo Integral En que está el psiquiatra O que es el que Pide el medicamento Lo Le da El Hace El diagnóstico Perdón Sí Hace el diagnóstico Y es el que puede Decir que requiere medicamento Donde entra un psicólogo O un psicopedagogo A dar el apoyo A enseñarle Esta parte De donde se identifique Donde se controle Algunas técnicas A lo mejor En que el chico Cuando se da cuenta Que perdió la atención Vuelva Él mismo Se regrese ¿No? A veces son Cosas tan simples Como tocarse la nariz Dependiendo De las características Del niño A veces como decíamos De maestros Que les ayuden En la parte académica Que les faltó En la escuela Exacto Lo importante Es que sea un trabajo Integral Entre padres Y maestros Padres, maestros Y a veces La misma familia Porque si la familia Está enterada La familia puede apoyar De repente Ahí no sé Los buenos samaritanos Que Ay pero déjalo Está chiquito Que haga lo que quiera ¿No? Cuando si tú les dices Sabes que lo estoy educando Es que todavía no entiende Sí Te dicen que no entienden Ajá Bueno es que vemos Desde los bebés Que perfectamente Están comprendiendo No hacen a lo mejor Todo el análisis Y tampoco lo verbalizan Como tú y yo ahorita ¿No? No te dice el bebé Oh sí Jessica Me está mirando Y seguramente está pensando No hacen eso Pero a su nivel También hacen análisis También hacen Integración De toda la información Y también hacen Una ejecución De la conducta Y saben hacer La ejecución Para conseguir Lo que ellos quieren ¿No? De repente Llegan y te hacen Una carita Y entonces tú vas A responder Como ellos quieren Qué rápido Se está yendo El programa Vamos a ir A otra pausa más Ya es la última Regresamos Con las conclusiones Del tema Y obviamente Para ver Quién se gana Este libro Regresamos Si quieres Concertar una cita Con la psicóloga Patty López Ramos Especialista En constelaciones Familiares Comunícate Al 3629 8780 Ya regresamos A platicando En familia Muchas gracias A las personas Que se comunican Como María Hernández Que le gustaría Participar Para el libro Dice Mi pregunta es Tengo un nietecito De dos años Y se me hace Que es muy inquieto No sé si esto Sea normal No duerme de día Y en la noche Se duerme Como a las 11 De la noche ¿Cree usted Que tenga que valorar Con alguien? Gracias Y vive en tonalá Muchísimas gracias Ya estás participando A esa edad Los que hacen La valoración Son los pediatras Son los que Como van Conociendo al chaparrito Ellos le pueden ir Diciendo si sus hábitos Son normales o no Lo que sí es que En estos tiempos De tanta estimulación Entre la música La televisión Bueno ahora La computadora Que todo mundo Tiene Como esos temas Cada vez es más Común Que los niños Ya se duermen Muy tarde ¿No? Como a las 11 Casi ya es la hora Normal Entonces Bueno La sugerencia Y la respuesta Que lo comenten Con el médico Y que vean Si los papás Son los que le permiten También dormir así A veces Por los hábitos También de los papás Llegan de su trabajo De aquí a que cenan Conviven en familia Etcétera Se vienen acostando 10, 11 de la noche Entonces La sugerencia sería Que revisara con los papás Los hábitos Y por otra parte Si de verdad Los ven como muy inquietos Lo que pasa es que Ahora los niños También están como Muy inquietos ¿No? Eso sí me ha tocado ver Ay sí Mi sobrina Chiquitos de todas las edades Sí, sí, sí Son muy inquietos Y Hay mucha apertura Porque hay mucha estimulación Ahora ¿No? Como decíamos Tiene Es maravilloso ver a los niños De 2, 3 años Que traen el celular Y perfecto Saben ¿No? Cómo lo tienen que mover Es que ya nacieron Con la tecnología Ya Exacto Mi sobrina Tiene 6 años Y Y Te comentaba Lourdes En el corte Que Ella es una niña Que también está Aquí Allá Que Necesita Estar en movimiento Pero si la maestra Deja unas sumas Ella entrega sus sumas Pero ya anda con manganita Con sutanita Del tingo al tango Entonces la maestra Dice Es que Le dice a su mamá Es que no No me escucha No No me presta atención Cuando le digo Que se tiene que sentar Entonces A lo mejor también Puede ser que tenga Algo de hiperactividad Pero también Es como la otra forma ¿No? Buscarle La La manera Porque hay niños Que así son Ya te hacen las cosas Muy rápidas Exactamente Hay niños En este También hay una Hay una cosa importante Hay niños Que tienen un coeficiente Intelectual Más arriba De lo que La mayoría Lo tenemos Y entonces Como ellos hacen Y resuelven muy rápido Las cosas Pues también requieren Como un apoyo extra Esa es una Una realidad también Otra realidad Es que si Los niños ahora son Son tan inquietos Y aprenden Tan rápido Como decimos Ya traen el chip Integrado Que entonces Necesitan Pues actuar En consecuencia Hay mucha estimulación Pues ellos hacen Las cosas Ya saben Dónde moverles Se acercan A la computadora Y no pican Porque si Saben dónde Le van a mover Para que se vaya A la página Incluso te dicen Es que quiero ver El video De tal ¿No? Cuando En mis tiempos Por supuesto Que no hacías eso Tú te esperabas A que movieran Las cosas Pero creo que También tiene mucho Que ver Con cómo está Ahora la tecnología En mis tiempos Si movías de más Dejaba de funcionar Y ahorita Pues precisamente Las computadoras Es a muévele ¿No? A que encuentres Lo que tú buscas Y a que buscando Es donde va a haber Más opciones Entonces De por sí Los chicos Ahorita sí están Como más estimulados Porque hay Todo el contexto Que lo permite ¿No? Entonces Por eso es importante También que los papás Estén atentos Que son los que más Los conocen Si el niño es De verdad Hiperactivo O impulsivo Pero es que Así le permiten Los papás Hay papás que También no se quedan Quietos La mamá está Cocinando A la vez que está Lavando la ropa A la vez que está Cortando el jardín Y está dando Instrucciones De lo que tienen Que hacer los demás Muy seguramente Los hijos Aprenden eso Y pues también Hacen muchas cosas Al mismo tiempo Que de hecho Por aquí también Preguntaban eso Si la hiperactividad Y lo impulsivo Puede ser hereditario Sí Sí es hereditario Y también Es hereditario Los hábitos Que nosotros Los padres Ya sabemos Que educamos más Con el ejemplo Que con las palabras Todo lo que les decimos Quién sabe si se les quede Pero todo lo que hacemos Lo absorben Y por supuesto Que lo repiten Por aquí también Por aquí también preguntaba Si puede haber Alguna consecuencia Si no se atiende Esto de alguna forma Temprana Ya lo habíamos comentado O sea Si el niño Tiene algún problema De que no le tiene límites Pues es obvio Que si va a afectarle De alguna determinada forma Y en todas sus áreas Sobre todo En las relaciones Interpersonales Lo que hemos estado Platicando Que sucede en el salón Se reproduce Con las amistades De repente llegan Y agarran la pluma Porque necesitan Una pluma Es tu pluma ¿No? Y se supone Que yo debería saber Que esto es tuyo Y al menos Te lo tengo que pedir Pero si los dejan Hacer lo que quieren Y no les enseñan Que hay límites Pues la gente llega Y toma lo que no es suyo Y no hay ninguna culpa ¿No? Es porque yo lo necesito Y si tú lo tienes Pues viene para acá Entonces Sí, sí hay Consecuencias Que va pasando Quien tiene Falta de De educación Y falta De apoyo Si es que requiere El apoyo Del médico Del psicopedagogo De quien se vaya Necesitando Jacqueline Berumen Ya está participando Dice que tiene hijos Chiquitos Y le serviría muchísimo Ya estás participando Acá Alicia Camacho Dice La maestra de mi hijo Me comentó Que mi niño No presta mucha atención En clase Y no guarda silencio Que tiene déficit De atención Con hiperactividad Y que necesita atención ¿Qué es eso? Y cómo lo puede ayudar Bueno, ya habíamos dicho Que déficit De... Ya habíamos Brevemente Yo creo que lo podemos Volver a repetir Lo que era déficit De atención Si Alicia Nada más La sugerencia Para que le den Un diagnóstico De déficit De atención Con hiperactividad O sin hiperactividad Con desatención O sin desatención Lo hace el neurólogo Lo hace el psicólogo Que hace una valoración Tanto de la parte Afectiva Como de la parte Cognitiva O sea De la parte De su razonamiento De su tipo De lectura Es una Batería de pruebas Bastante Extensa Para poder llegar A esa conclusión Y si se apoyan También Con lo que Los maestros Han observado De hecho Se les pide Que llenen Un cuestionario Tanto maestros Como padres Para integrar Toda la información Y poder llegar A un diagnóstico Si un maestro Tal vez Por su experiencia De repente Da un diagnóstico A mi forma Muy personal De ver Es muy aventurado Porque de repente Ponemos etiquetas En las personas Que no No corresponden O a veces Por la misma experiencia Pues si Tal vez Corresponda Pero también Hemos visto mucho Que los comportamientos De los niños Varían Dependiendo De la situación Afectiva Que estén viviendo En casa Entonces Hay niños Que no atienden Que no prestan Atención Que están Hiperactivos Pero no Porque tengan Déficit de atención Sino porque En casa Hay problemas Que ellos No están sabiendo Manejar su ansiedad Y que entonces Lo reflejan En la escuela Por eso Es tan importante Que hagan una Valoración Con una persona Que conozca Del tema Perfecto Acá dice Gloria Quezada Mi hija Tiene seis años Es una niña Muy impulsiva Es muy peleonera Casi nadie De sus primos Quiere jugar Con ella Porque cuando Se enoja Golpea Intento 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 quitarle Esa manía Pero lo sigue Haciendo ¿Qué puedo Hacer? Ahí sí Gloria La sugerencia Es que vaya Con un profesional Que le haga Una valoración Para que puedan Ver De dónde Está viniendo Tanta agresión En la chaparrita Exacto Por acá También dice Mi hijo Es muy Hiperactivo Le cuesta Trabajo Estar quieto ¿Eso tiene Relación Con que sea Un niño Impulsivo? Tiene nueve Años Pues sí Porque muchas veces Precisamente Por el A veces El no No embonar En alguna Situación No sé Que están todos Los primos Y uno no encaja En eso En los intereses Pues se ponen A hacer un desorden Pero a veces Es como decíamos Pues a nivel De que los neurotransmisores Están mandando Constantemente El impulso eléctrico Y entonces el niño Se tiene que estar moviendo Y eso complica La relación Y complica Que comprendan Y que atiendan Y que se queden quietos Lourdes Saca un papelito Para de una vez Ya dar el ganador Es Alicia Camacho Se lleva este libro De Rosa Barossi Espero te ayude mucho Disciplina con amor Cómo poner límites Sin ahogarte en culpa Que es una guía Muy práctica para ti Ya nos vamos a ir Ya estamos a punto De despedirnos El consejo Yo creo que Para este programa Para cerrar Ya con este programa Sería que se valore La situación Si su hijo Tiene déficit de atención O si es un niño impulsivo Que se valore Como un especialista Si sobre todo Que busquen Una psicóloga Que sea especialista En área educativa O que sea una psicóloga O que sea una psicóloga Clínica Que conozca de niños Para que pueda hacer Una valoración Y como les decía A la hora que están Entrevistando al niño Si es un especialista Muy seguramente Va a buscar Que no sea tan Graboso Para los papás Es decir Lo va a mandar Con el neurólogo Si considera Que el neurólogo Tiene que hacer Una valoración Y también Entonces en este caso Cuando ya se ha diagnosticado Y probablemente Tenga esta circunstancia Tenerles un poquito Más de paciencia Si ser Este Con límites ¿No? También Paciente Pero firme Paciente Pero firme Muchas gracias Lourdes Por habernos acompañado Aquí en Platicando en Familia Te esperamos en la próxima En este nuevo año Que está a punto de iniciar Que espero aquí Estés muy puntual siempre Claro que sí Muchas gracias Jessica Gracias a las personas También que nos escucharon Por www.radiomujer.com O por el 1040 Mi nombre es Jessica Orozco Y mañana te espera Patti López En otro programa más De Platicando en Familia